¿Sónico? ¿Estás allá adentro? TING TONG, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Será inútil que te escondas TING TONG, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Es tarde para escaparse Te estoy observando Mi mirazo se encontró Veo en ti el miedo Quiero verte más de cerca TING TONG, te estoy buscando Oigo como respiras, pronto voy entrando Será divertido, comienzo a correr Si no eres rápido, te atraparé TING TONG, adoro jugar ¿Dónde crees que vas? ¿Crees que ganarás? Es imposible esconderse de mí En las escondidas no puedo perder Escucho tus pasos mientras tú te alejas Buscando un lugar que te salve de esta Horrorizado empiezas a correr Voy detrás tuya, yo te puedo leer Voy caminando con paso lentito Para que te dé tiempo a esconderte, amigo Paro delante y abro la puerta Noto tu miedo, yo sé que estás cerca No te has escondido bien, te veo No te has escondido bien, te veo No te has escondido bien, te veo No te has escondido bien Toc, toc, llamo a tu puerta No pido permiso aunque soy educada Entro en tu cuarto aunque no encuentro nada Sé que estás aquí, ya no daré más vueltas Toc, toc, ¿dónde te encuentras? Te noto cerca, agotas mi paciencia No puedes huir, no puedes escapar El juego está acabando, llega su final Miré en todos lados, vi toda tu casa Miré en todos lados, incluso en tu cama Me voy acercando, te pones nervioso Sientes cada paso que doy, horroroso Sé dónde estás, me queda un lugar Observo la puerta, puedo respirar Me acerco a tu closet, me apoyo en la puerta Así que la corro lentamente y... Tintón, ya estás aquí Tintón, ya estabas aquí Tu turma Tintón, te he encontrado y es Tu turma Tintón, que he ganado y es Tu turma Tintón, te castigaré Tintón, el juego ha terminado Tintón, os digo adiós